Bienvenidos a este nuevo vídeo de VirteV, hoy como podéis comprobar hemos venido a grabarlo aquí a la playa porque con el calor que hace hemos pensado que es el mejor sitio donde se está así que ya no os perdonaréis yo soy de los que piensa que un día de playa puede ser muy guay o un aburrimiento del copón todo depende de lo que metas en la mochila así que hoy os voy a explicar las tres cosas esenciales que hay que meterse en la mochila para tener un día de playa de 10 la playa es un lugar idóneo para sumergirse en un buen libro lo mejor es no llevarse tochos muy gordos más bien lectura ligera y entretenida de esa que enseguida te engancha hay días en que la playa se convierte en un lugar ruidoso un poco de música relajante es indispensable para abstraerse y desconectar y ahora queridos oyentes demos paso al siguiente tema musical el bellísimo silence y la tercera cosa indispensable para traerse a la playa es sin duda desde que lo he descubierto tachán mis magdalenas eh que las cojo en el super de oferta y están buenísimas cuando sale del agua ahí con regomello boom esto está lindo ah bueno los catán de playa también catán de viaje que ha salido ahora con debil te pega unas partidas buenísimas de cualquier lado el funcionamiento de catán edición de viaje es prácticamente el mismo que el de la versión original de catán aunque el aspecto sea un poco distinto el juego viene exactamente con los mismos componentes las carreteras los poblados las ciudades el ladrón y dentro de los cajoncitos las cartas de desarrollo y de materia el montaje del tablero es mucho más rápido ya que está dividido en seis piezas a doble cara que en función de cómo se combinen darán lugar a una isla de catán con distinta configuración cada vez por todo lo demás el juego funciona de la misma manera incluso tiene una bandejita para tirar los dados sin que se pierda el catán edición viaje una de las novedades que incluye además del formato portable para poder jugar en cualquier sitio es la nueva modalidad de dos jugadores que es única en ningún otro formato de catán esta nueva modalidad para dos jugadores en ella cada uno de nosotros lleva como siempre pues una colonia uno de los colores pero los otros dos colores también se ponen encima de la isla y son controlados de forma automática son una especie de jugadores fantasma que irán ampliando sus colonias conforme los jugadores vayan ampliando las suyas de tal forma que la isla de catán digamos que queda más populada y es más difícil campar a nuestras anchas otra otra mecánica para el nuevo formato de dos jugadores son las cartas de comercio que hacen la fase de comercio para dos jugadores pues un poco más interesante a través de ellas podemos utilizar mecánicas como comercio forzado en las que robamos materias primeras al otro jugador o también podremos desplazar al ladrón de nuevo al desierto en el casario además con el catán en la playa se liga un montón no no en serio no es broma a veréis como moscas perdona esto no será un catán edición viaje así es verde y un chico tan guapo como tú me enseñaría a jugar pues claro es un juego muy sencillo simplemente hay que ir construyendo poblados ciudades y carreteras en la isla de catán hasta conseguir 10 puntos y estas piezas melenas que son estas piezas representan las ciudades de cada uno poblados carreteras y este de aquí este de aquí baby es el ladrón que te roba el corazón y cartas de materia prima y cartas como esta de caballero que espero que tú lo seas no el caballero ladrón no lo quita pero sí soy todo el caballero venja despierta que estás dormido bueno chicos pues nada hasta el próximo vídeo no 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 no